Amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, invitándolos a que paren de sufrir. Una vida sufrida no es vivir, pero una vida con todo, con el ser querido, teniendo una estabilidad económica, créame que es lo suficiente para uno tener una vida digna en el mundo, en esta vida terrenal. Los invito a los mejores amarros, ligamentos, hago trabajos de limpieza, abro caminos, todo, 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 todo. Lo que yo hago es por el beneficio de ustedes, ustedes son los únicos beneficiarios. Los invito a que miren mi trayectoria, mis canales de YouTube, mi página web, Facebook, Twitter, Instagram, y se van a dar cuenta, con un mensaje les voy a cambiar la vida. Soy tu brujo Marcos de León, deja el miedo y cambia tu vida.